La planificación de encuentros y acondicionamiento de las áreas metodológicas forman parte de los preparativos de los instructores de círculos de interés del Palacio de Pioneros Raúl Gómez García de Niquero para el inicio del curso de formación vocacional previsto a partir del próximo 23 de marzo. Están creados ya los círculos de interés, están los 15 instructores que van a trabajar en ese nuevo curso, los horarios, donde van a desarrollar las actividades. Esta institución pioneril, inmersa en acciones constructivas para mejorar su infraestructura, desarrollará los encuentros de círculos de interés en los diferentes centros educativos de las enseñanzas primaria y secundaria. Todavía faltan algunas acciones constructivas del Palacio que por falta de recursos todavía no se han culminado, pero bueno, esperemos que se termine ya en este mes. Nosotros, en cada una de las instituciones educativas a las cuales nosotros tenemos convenios, nos tienen destinado un horario específico para realizar las actividades y tenemos los locales porque los directores, el Consejo de Dirección nos ha facilitado esos locales para nosotros desarrollar los encuentros. Las actividades de formación vocacional y orientación profesional vinculadas a las diferentes ramas de la producción y los servicios permitirán a los estudiantes descubrir su futura profesión u oficio. Comenzamos ya el día 23 de marzo y terminamos en el mes de julio con las exposiciones de base, las exposiciones municipales. En el Raúl Gómez García, los pioneros pueden transitar por las especialidades de enfermería, estomatología, pedagogía, veterinaria, agronomía, pioneros marinos, entre otras, que les posibilitará descubrir su verdadera vocación. Nosotros tuvimos la posibilidad de que nos llegaran carreras directas por aquí, por el Palacio de Pioneros, nos llegó industria azucarera, mecanización, informática, primaria, lo que es la pedagogía. Más de 1.200 pioneros niquereños ingresarán a los diferentes círculos de interés de las 15 especialidades que ofrece el Palacio de Pioneros durante el curso de formación vocacional que iniciará el próximo 23 de marzo. Madeleine Toledo, en directo.